¡Estás al mundo! ¡Estás al mundo! ¡Estás al mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más. Estamos a punto de comenzar Explosión Extrema. Último evento del 2017 de un año fantástico de lo que es lucha extrema. Varias cosas quedaron pendientes en Destrucción y una de esas tiene que ver con este hombre, Benjamin Stolvo. En el final de Destrucción recibió un tremendo super clip de su compañero de equipo Extolvo. Bienvenido. ¿La gente quiere saber? ¿Cómo vivís? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo asimilaste? Lo que para la mayoría es una traición del bombero. Es lo que se vio en Destrucción. Lo estoy llamando. Le mandó mensaje. No sé qué le pasó por la cabeza. Está bien. Es el campeonato máximo. Pero empezamos luchando nosotros. Empezamos luchando básicamente en el pasto los dos hace 8 años. No entiendo qué fue lo que pasó. Estábamos felices. Hasta hace momentos atrás estábamos hablando de la posibilidad que teníamos de que la WWE no se habían contactado de que vamos a ser posiblemente los representantes para el torneo latinoamericano de WWE. Pisar el Performance Center. Ser uno de los mejores exponentes de Argentina a nivel mundial. Claro que duele encontrarte con que tu mejor amigo te quede poniendo la espalda. Indudablemente lo estás sintiendo como una traición. No quiero pensar de traición. Quiero creer que mi amigo está ahí todavía. Y que fue la confusión del momento de que fue la adrenalina. Lo cierto es que te tenés que enfrentar por él, por el título del final de Exposición Extrema. ¿Cómo vas a encarar este combate? Mirá. Tuve un montón de piedras, un montón de obstáculos en mi vida. Gente que te traiciona. Problemas de chicos, de familia. Y esto es un obstáculo más. No tengo miedo. Sé que la persona que voy a tener enfrente va a ser, va a ser esa persona con la cual compartí un montón de momentos en vivo. Desde que necesitamos un montón de luchadores dentro de Argentina, afuera de Argentina. luchamos en frente de miles de personas y vimos los mejores combates en lucha extrema. Y puedo decir también que vimos los mejores combates en Argentina. Y si tengo que moler a trompadas a mi mejor amigo para ser el nuevo campeón de lucha extrema, entonces denos por hecho. Lo voy a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!